Sin que suene a que estoy levantando el arma San Felipe, es cuídense, organícense. En las columnas de este pueblo que tengan problemas de raterillos o bandoleros locales, hagan sus consejos de vigilancia de esta manzana, de esta cuadra, y las únicas armas y más efectivas que han funcionado, es un pito, un silbato y un radio. Pero que los vecinos estén de acuerdo en que a donde escuchen este silbato, ojalá, ayudar. Por favor, no corran a poner el pinche celular, por favor, por otros paveles. Las personas que están jodiendo, no ocupa que la hagan famosa, ocupa ayuda inmediata. Pueden hacer detenciones civiles, los pueden apresar, los pueden amarrar en un poste de la luz y bajarles hasta los calzones, como lo hacen otros pueblos, y ponerle un letrero en el pecho. Este es un ladrón que agarramos robando dulces, o gallinas, o en una casa. Hay pueblos donde es más serio la forma de organizarse como defensas, como autodefensas. Yo creo que habrán unos 300 pueblos de los 570 que tiene Oaxaca, tienen letreros que cubren toda la calle de banqueta a banqueta. ladrón que se ha capturado, va a ser linchado. Con el primer cabrón que lincharon y quemaron, se acabaron los ladrones de ese pecho. Nomás con uno. No es lo correcto, no es lo que debemos hacer. Para eso está la autoridad. Pero aunque la autoridad no hace su trabajo, el pueblo reacciona de muchas maneras, y a veces muy peligrosas. Vamos a darle oportunidad a la autoridad que haga su trabajo. Pero ustedes no lo se atenga. No es posible tener un soldado o un policía cuidando a cada uno de ustedes. Pero ustedes dicen que pueden constituir en comités de vigilancia de Colombia, de Barrio, de Manzana. Y apoyarse a la autoridad. Para eso hacer una...